Conocí a San José María el día 16 de mayo de 1970. Yo era un muchacho de 18 años, 19 años. Estaba empezando la carrera de administración de empresa en el ITAM. En ese rato de familia que tuvimos el 16 de mayo, era a las 9 y media de la mañana. Recuerdo dos o tres cosas que dijo. Que él se imaginaba su cielo, viendo cerca de la Santísima Trinidad a sus hijas y a sus hijos. Y él colado por una puertecita, pero en la mera entrada. Y allá cerca de la Trinidad Santísima, sus hijas y sus hijos. Eso se imaginaba su cielo. Dijo que iba a empezar ese día una novena a la Virgen de Guadalupe. Estaría yendo a la villa durante nueve días seguidos. Y que ya nos veríamos en otras ocasiones porque su estancia iba a ser larga.